Creo que la charla de descanso se la imagina a Torca que haya visto el partido. La empezó Isá y la continué yo, que nos podíamos dar con un canto en los dientes y darle las gracias a la Virgen de Bea, que no sé cuál es. Porque es cierto que es un partido que teníamos que habernos ido 4-0, pero sin tapu. Aquí hay que ser realistas, nos hemos presionado bien, tenemos tres centrales tan descoordinados y nos filtran balones con una facilidad pasmosa, nos cogen las espaldas. Bueno, pues diciendo todo eso, pues le dije, si el fútbol nos ha dado esta oportunidad, vamos a devolvérsela. Y bueno, yo lo sigo diciendo, confío mucho de mi delantera. Después de la sangría de goles que nos habían hecho, ya hasta coincidí, digo, vamos a firmar un gol por partido, hostia, y vamos a ver qué pasa. Entonces, lo he dicho, el Bea, yo lo había visto en Riotinto y es un equipo que mete una intensidad en los primeros 35-40 minutos. Es increíble, la verdad, es el equipo que más intensidad mete. Pero, igual que en Riotinto, después baja mucho su nivel. Y yo, al irnos 1-0, tenía muchísimas esperanzas de que a este partido le podíamos dar la vuelta bien. Se lo he comentado a mis futbolistas, en el minuto 80 y 85 perdieron en Riotinto. ¿Por qué aquí no? Tenemos que deseguir con esa portería ya sin hacer ningún gol más y estar tranquilo y no jugar tanto por arriba. Los balones largos mejoran la banda. Cuando hemos filtrado los balones al centro, pues llega el resultado. Bueno, Miguel Ángel, en el fútbol no hay matemáticas exactas. Te digo que la semana pasada, Cecilio fue el mejor con diferencia en la misma posición que salió hoy, pero con diferencia. Fue el mejor jugador. Y Óscar, pues no sumó muchos minutos. Sí que es verdad que ya se lo había dicho, que tanto con el Calañas, que tú lo viste, como ni la Cristina fue el que cambió la dinámica del partido. Fue el que se atrevió, el que baja la pelota. Y bueno, pienso que un equipo no son 11 futbolistas. Y la ventaja que tenemos en estas categorías, que puede hacer cambios volantes. Pienso que hay que mantener una plantilla para que cualquier futbolista te dé soluciones. Efectivamente, que la entrada de Sandra es increíble. La entrada de Pablo Roncero, el trabajo que te da en defensa y cómo tira hacia portería es un filón. El darle descanso a José Antonio Pablo creo que ha sido de un acierto. El darle descanso a Alan 20 minutitos creo que además se ha salido enfadado porque es la lógica. Le he dicho, vas a ganar el partido y te vas a enfadar conmigo porque sabía que sus últimos 10 minutos iban a ser mortales si él estaba como tenía que estar. Entonces, vale, te agradezco que me digas que hay que acertar con los cambios. Otras veces fallaré seguro, pero pienso que para eso está un banquillo y para eso es un equipo. Bueno, yo no me he puesto meta. Ya se lo comuniqué a la directiva. Ya lo hemos hablado varias veces, venimos de un descenso. Lo primero que hay que cambiar es la mentalidad del equipo, de perder a ganar, de que se lo crea. Pienso que esto nos da oxígeno, nos da mucho aire y la verdad que el equipo ahora mismo, el martes cuando vaya a entrenar, el jueves y eso, pues es totalmente distinto a los dos primeros partidos. ¿Dónde va a estar la meta del Aroche? Creo que el Aroche ya jugó por encima de las nubes durante dos temporadas y ahora hay que tener los pies en el suelo, empezar a jugar la tierra y bueno, ya dirá la clasificación donde debemos estar. ¡Gracias!